Chavales, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo conseguir sobres bastante buenos, totalmente gratis en EAFC24 Ahora que están los Trailblazers del equipo número 2, ¿vale? Así que, me calla, y vámonos a conseguir esos sobres totalmente gratis Prácticamente con el vídeo, chavales, como estáis viendo por aquí en pantalla, tenemos nuevo patrocinador de páginas de monedas Tenemos FIFA Coin, ¿vale? La mejor página de monedas, la más barata y la más segura Y encima con el código SPA tienes abajo 5% de descuento para comprar monedas para EAFC24 Así que, si quieres comprar monedas, tienes abajo en la descripción, fifacoin.com Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a mi canal y como estáis viendo el título de la miniatura En el vídeo de hoy vamos a ver cómo conseguir sobres totalmente gratis Con los Trailblazers, el equipo número 2, como estáis viendo por aquí en pantalla Equipazo brutal Estos sobres, o bien, los podéis guardar para el siguiente evento O bien, abrirlos ya con el equipo que están ahora mismo, ¿vale? También estos sobres os pueden servir para haceros el icono SBC, como estáis viendo por aquí en pantalla Más barato, que salió ayer precisamente Así que, si queréis hacer el icono, podéis abrir estos sobres Y si os toca algo, que posiblemente sí, porque son buenos sobres Pues metéis las medias en el icono y hacéis el icono más barato Así que, todo os sale bien en este vídeo Así que, si te gusta, dejad un pedazo de like Suscríbete al canal si no estás suscrito Me calla Y nos vamos a EAFC24 Abrir estos sobres totalmente gratis Estamos por aquí, chavales, en EAFC24 Y básicamente los tenemos, obviamente, en objetivo Porque por eso son gratis, ¿vale? Antes que nada, deciros que he abierto este sobre antes de grabar el vídeo Sinceramente, lo podría haber grabado el sobre este también Pero me ha entrado el ansia y lo ha abierto Y no me ha tocado una pedazo de mierda, ¿vale? Ya el siguiente sobre, chavales, sería este El de 50, el de 2 más 85 Y aquí, decirme abajo en los comentarios ¿Qué haríais vosotros, vale? Pillar el de 3 más 86 A Coné o a Cuña Sinceramente, había pensado pillar a Coné Porque Cuña no lo voy a usar Porque tengo otros delanteros que creo que son mejores Pero Coné, fijaros, qué pedazo de estadísticas Para un EMC Es increíble Y encima es francés Así que se puede hacer química muy, muy fácil Tiene también por aquí Ah, bueno, por aquí no tiene compleja del bueno Pero, como estáis viendo, es una carta que creo yo que tiene muy buena pinta Así que decirme abajo en los comentarios ¿Qué vais a hacer vosotros? Y me guiaré un poco por lo que me digáis abajo en los comentarios ¿Vale? También este sobre es bueno Porque son 3 caminantes asegurados Pero claro, me van a tocar 3.86 Y me va a dar coraje No haber cogido con él ¿Vale? Así que bueno, decirme abajo que vais a coger vosotros Y os leo Vámonos ya con los sobre gratis Bueno, aquí ya tenemos unos pocos, ¿vale? Pero esto no son los del vídeo Sino que Bueno, aquí también tenemos los de la copa vanguardista Que también aquí hay cositas Por ejemplo, 2 más 81 1 más 84 Que esta copa tampoco es tan difícil De hecho yo llevo ya dos victorias Así que tampoco es muy complicada Y aquí tenemos Una lección más 80 entre 3 ¿Vale? Pero los sobres del vídeo son estos ¿Vale? Fijaros Especialistas en evoluciones Tenemos 2 más 85 Completándolos todos No es para nada difícil Fijaros Tenemos por aquí Que he hecho creo que lo he abierto ya 2 más 81 ¿Vale? 1 más 83 Que simplemente jugando 20 partidos De squad battle Con un jugador de evoluciones Simplemente jugando Luego Tenemos una lección de 3 más 80 Y una lección de 2 más 75 Pero el suyo El global Es este de aquí ¿Vale? Este de aquí ¿Vale? Que estoy señalando aquí 2 más 85 Que Pues coño Lo más probable es que te toquen los dos caminantes Y puedes meterlos Como estoy diciendo O en el icono O que te toque algún jugador muy bueno Para los 3 blazers Para los centuriones que se vienen En definitiva Muy buen sobre Que sinceramente Se consigue súper rápido ¿Vale? Yo de hecho Ya os digo Se consigue muy rápido Porque simplemente Jugando 20 partidos En squad battle Yo creo que en un día Se puede conseguir fácilmente ¿Vale? Y Pues también Vamos a abrir ahora Nuevos sobres Que han salido de SBC ¿Vale? Que los tenemos también por aquí Y son los siguientes Tenemos la lección De más 75 Que sí que es verdad Que en mi opinión Está bien probar suerte A lo mejor con 10, 15 y tal Porque como estáis viendo Piden solamente Bueno No lo estáis viendo Porque está aquí en mi cabeza A ver si me quito A ver si me quito Aquí estamos ¿Vale? Piden 8 jugadores de oro solamente Pueden ser no únicos Que de hecho Es lo que os recomiendo Que pongáis no únicos Y Es lo que yo he hecho ¿Vale? Me voy a poner un poquito Para arriba Porque me he puesto demasiado Para abajo Pero yo Aquí estamos ¿Vale? Como estoy diciendo Son solamente 8 jugadores No únicos Y seguramente Tendréis en el club Muchísimos Y también Vamos a abrir A ver si me encuentro Hecho por aquí Los encuentros claves De la UEFA Que son los de la Champions ¿Vale? Que también dan sobre Bueno Como estáis viendo Sobre pequeño de futbolistas Top de oro Que es el mini De 45.000 Y este Y este que creo Que es de 25 ¿Vale? Así que bueno Vamos a entregarlo Y piden Como estáis viendo Por aquí Lo siguiente Otra vez Te voy a quitar la hueca Yo creo que es mejor Que la deje ya arriba Del tirón Hasta acabar los sobres Esto es lo que piden ¿Vale? En el del Inter Contra Salburgo Lo entregamos Y vamos a abrir Estos sobres ¿Vale? Tengo también preparados 7 mejoras De más 75 De las que hemos visto antes Para abrirlo también En el vídeo Para que veáis un poco Como es el sobre ¿Vale? Y por último El de Newcastle Contra el Dormund Piden esto Lo que estáis viendo Por aquí en pantalla Para dar el vídeo Si queréis Y la hacéis captura O lo que sea Y lo entregamos también Y vamos ya Con el otro sobre También El general Que es el de Sobre de mezcla De futbolistas Único Que este también Es de 25.000 ¿Vale? Así que me voy a poner Otra vez Como estaba antes Para que se vean Las monedas Los fufa points Y demás Así ¿Vale? Así que bueno Vamos a abrir Los player picks Más 75 Los sobres gratis Del vídeo Eran los de las evoluciones ¿Vale? Así que importante Ese que es súper sencillo Y súper fácil Se consiste Y nos hace todo En un día Yo es que estoy Alargándolo Como siempre Pero bueno Que ya os digo Se hace súper rápido ¿Vale? Vamos primero Con los player picks Porque si no Nos va a dejar Abrir los sobres Vamos con el primero Y tenemos Ojo 85 Fijaros Fijaros ¿Vale? Media Para el posible icono Yo ya lo he abierto Pero si queréis Con estos sobres También se pueden conseguir Medias Vamos con el siguiente Bueno Esta vez ya no 75 La verdad que esto Ha sido lamentable Vamos a ver el siguiente 82 ¿Vale? Como veis Lo normal es que salgan De 80 para arriba 83 Dani Olmo Otra media ¿Vale? A ver si sale 1 de 8 80 A ver también Obviamente pueden tocar 78 79 y tal Pero bueno Confiemos en que no 76 Ojo Este tío corre En verdad El del Milan Y vamos con el último Vamos a ver Bueno 75 ¿Vale? Ya he visto He hecho 7 Y me ha tocado 1 o 85 Que puede ser perfectamente Para el icono Así que bueno Si hacéis Yo que sé 20 30 Si tenéis muchos jugadores En el club Pues la probabilidad Obviamente va a ser mayor ¿Vale? Así que bueno Vamos a abrir los sobres De las marquesinas De la Champions Para finalizar el vídeo Tenemos más 80 Garantizado En todos Menos en el último Que tiene más 81 Así que abrimos Primero este Creo que es bueno No, no es bueno Es seco Es malísimo De hecho Es malísimo Uff Seco 83 Vale Vamos con el siguiente Este creo Este creo Que es también Ceco Y es increíble Mi suerte Es espectacular Sí Es ceco Otra vez Son muertos Todos La verdad Vale Y vamos ahora Con el de más 81 Vamos a ver Que también es malo Francés Defensa Efectivamente Es malo Es malo Chavales Estamos un poco Cazados Ah no No es malo Coño Camina 88 Caminante Reynart Camina Camina Bueno sí Por eso ha sido lamentable Pero bueno 88 Nos hemos sacado Pues no sé cuánto 40k 20k Más o menos 23.000 monedas Nos hemos sacado Así que chavales Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si te ha gustado Déjate un pedazo de like Suscríbete al canal Si no te has suscrito Me callo ya Y nos vemos En la siguiente Chao Chao